Y ahora empezamos con nuestra sección de Educa Antártida. Hoy vamos a escuchar a los maestros bicontinentales Romina Lemos Pereira y Néstor María Franco y a sus estudiantes de la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Alfonsín de la base Antártica Esperanza. Bueno, buenas tardes para todos los oyentes de Sentir Antártida. Me presento, mi nombre es Néstor María Franco. Soy el actual maestro de acá, de la escuela provincial número 38, que se ubica en el sector antártico argentino, más precisamente en la base Antártica Esperanza. Me encuentro junto a mi familia. Romina Lemos es mi esposa y actual directora de la escuela. También me encuentro con Esteban Ignacio, que es nuestro hijo de 15 años, y Mora Josefina, que tiene 7 años y va a segundo grado. La verdad que es un verdadero privilegio poder estar acá cumpliendo funciones como maestro en esta escuela, sabiendo de la importancia que tiene para, no solamente para la provincia, sino para nuestra nación argentina, poder contar hoy con la única escuela que se encuentra emplazada en todo el sector antártico. Buenas tardes, mi nombre es Romina Lemos, soy profesor y docente de la escuela provincial número 38, Bueno, la particularidad de la escuela es que está enmarcada dentro de la modalidad rural. Tenemos este año 2019 una matrícula de 6 niños en el nivel primario, una niña en primero, una en segundo, uno en cuarto y tres en sexto grado. La escuela tiene el nivel secundario, pero utilizan la plataforma que les provee el Ejército Argentino, que es el CADEA, Servicio de Educación a Distancia del Ejército Argentino. Tenemos el nivel inicial, que en este año en particular no tenemos matrícula, pero también el nivel inicial y el nivel primario dependen de la provincia de Tierra del Fuego. Y después tenemos el nivel maternal, que también asiste a la institución, utilizando las aulas que tenemos a disposición. Pero bueno, ya tanto el nivel maternal como el nivel secundario, utilizan el acompañamiento de las auxiliares de base, que son las madres de los niños que asisten a la escuela. Es una escuela que tiene doble jornada, van en el turno mañana, realizan las materias básicas y en el turno tarde tenemos todos los talleres deportivos, recreativos, culturales, que se realizan, que se les llaman talleres extracurriculares. Es un gran desafío poder enseñar en esta escuela, porque bueno, es una escuela que al ser doble jornada, los chicos esperan con muchas ansias el poder asistir a la escuela, les gusta estar mucho en la escuela, es el único momento de encuentro general que tienen con todos sus compañeros y compañeras. La verdad que bueno, que disfrutan mucho ir a la escuela, no han tenido ausencias, incluso por ahí cuando la climatología no nos permite asistir, sienten mucho el no poder asistir a la escuela, así que bueno, se sienten muy a gusto y bueno, si ellos se sienten a gusto, nosotros como docentes mucho más no. La escuela a su vez realiza distintas actividades en las que se nuclea y se convoca a toda la comunidad que vive acá en la Antártida, este año en particular en el 2019 somos 63 personas, así que en cada uno de los eventos que se realizan participan todos, asisten todos, así que bueno, es muy grato poder compartir con ellos momentos sociales, en los cuales se comparten cumpleaños, día del padre, día de la madre, día del niño, y bueno, y a su vez las tradicionales pizzas antárticas que son todos los días sábados, que nos juntamos todos a compartir una cena entre todos, así que la verdad que es muy lindo también. Un proyecto se llama Antártida, tierra de pingüinos, que se trata sobre la reproducción de los dos pingüinos que vienen a reproducirse en la base antártica Esperanza. Es un proyecto de investigación para febre de ciencias. En la Antártida Argentina hay cinco especies, el pingüino rey, el pingüino emperador, el adelio, el papúa y el barbijo, pero solo dos de esas cinco especies vienen a reproducirse. Las especies que se vienen a reproducir a base Esperanza son el adelio y el papúa. Los pingüinos para poder reproducirse tienen que pasar por cinco etapas, cortejo de apareamiento, incubación, cuidados intensivos, guardería y etapa final en plume. La importancia de nuestro proyecto surge para que se evite que la especie que se llama pingüinos no entre en la lista de peligro de extinción, por ejemplo, como los pandas o los tiburones. Por eso es importante cuidar el medio ambiente para preservar la especie y su hábitat. Nos encontramos en la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Afoncín, ubicada en el Fortín Sargento Cabral, de base Antártica Esperanza. Nosotros en la escuela trabajamos sobre los pingüinos, la fauna que hay, el clima y sobre todo la ubicación geográfica de cada uno de los pingüinos que hay en base Esperanza. Estábamos escuchando a los maestros bicontinentales Romina Alemos Pereira y Néstor María Franco, junto a sus alumnos y alumnas de la escuela número 38, presidente Raúl Ricardo Afoncín, que nos comentaban las particularidades de esta escuela rural ubicada en la base Esperanza del sector antártico argentino, ¿no? Y resaltaron la importancia que tiene esta escuela para nuestra provincia y para toda la Argentina, porque es la única escuela que se encuentra en la Antártida. Además, los alumnos y las alumnas de la escuela 38 contaron que están llevando adelante el proyecto Antártida Tierra de Pingüinos. Un proyecto de investigación que presentarán en la Feria de Ciencias y que trata sobre la reproducción de dos especies de pingüinos que llegan a base Esperanza, los pingüinos Adelia y los pingüinos Papúa.